han llegado hasta la pretemporada de Colo-Colo. Saludamos de inmediato al presidente Alfredo Stowin, también al gerente deportivo Daniel Morón, para esta nueva conferencia de prensa, de presentación de un nuevo jugador que se une al popular. Primero, unas palabras del presidente Alfredo Stowin. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta conferencia desde la Ciudad de Buenos Aires, nuestra temporada, pretemporada. Estamos aquí para presentarles a nuestro sexto refuerzo, Leandro Venegas, estamos muy contentos de que se incorpore, ya está aquí con nosotros. Él luchó bastante por llegar al club, así que estamos felices de que haya todo resultado. Y para alegría, ¿no es cierto?, de los hinchas, un jugador muy importante que se va a incorporar y reforzar nuestro plantel para todos los desafíos del presente año. Gracias, presidente. Vamos a dar comienzo entonces y la bienvenida a nuestro nuevo jugador, Leandro Venegas, que se une al conjunto popular, a Colo-Colo, para esta temporada 2023, este delantero, que, como ustedes ven, ya tiene la camiseta alba, la blanca de Colo-Colo. Vamos a hacer las fotos de rigor, ahí al medio, por favor, con el presidente y nuestro gerente deportivo, Daniel Morón, mirándose a las cámaras y presentándose también ante los hinchas de Colo-Colo. Una presentación en la que, como vemos, claro, tiene el dorsal número 46, solamente aclarar que él va a ocupar el número 22, que por ahora se está estampando su camiseta y va a tener entonces, para hacer esa aclaración, el número 22, el dorsal 22, Leandro Venegas, para esta temporada. Por favor, Leandro, si te puedo ubicar al medio y comenzamos ya la conferencia de prensa. Va a comenzar las preguntas TNT de Sport. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy buenos días. Preguntarte esta llegada a Colo-Colo. Nosotros sabemos que tú luchaste mucho por tomar esta alternativa. En junio estuvo la posibilidad, quisiste venir, no se pudo, y ahora, finalmente, después de varias negociaciones, puedes llegar a Colo-Colo. ¿Cuál es tu sensación y por qué optas por venir a Colo-Colo? Muchas gracias. Buen día a todos. La verdad que es un momento de mi carrera que estuve independiente, pasé un buen año dentro de todo, y después salió la posibilidad a mitad de año de Colo-Colo, que obviamente yo nueve años y medio estuve en el país y sé todo lo que significa Colo-Colo, todo lo que mueve, y nada, siempre que te vaya a buscar a Colo-Colo es gratificante, es algo muy lindo. Se ha dado ahora, se ha dado en un momento también que me encuentro con mucha energía, con mucha fuerza para poder afrontar un desafío así como este. Así que estuvimos hasta lo último buscando la llegada, se retrasó, hace varias semanas estábamos buscando llegar, así que bueno, lo importante es que hoy nos encontramos acá, nos encontramos para ir por todo, como se dice, y ahora, bueno, muy contento, muy contento. La familia también empujó muchísimo, mi pequeña también tenía muchas ganas de volver al país, así que todos los caminos nos llevaban a tomar la decisión de ir a Colo-Colo y volver a Chile, ¿no? Desde ese punto de vista, y te pregunto desde lo futbolístico, ¿cómo llegas? Estabas ya realizando la pretemporada hace harto tiempo, acá desde diciembre en Argentina, ¿y cómo llegas? Si es que, por ejemplo, el domingo hay partido, obviamente tiene que llegar el transfer y todo eso, pero llegas para competir de inmediato. Sí, obviamente, ya desde hoy estamos a disposición 100% de lo que el profe decida, trataremos de acoplar lo más rápido posible, venía haciendo la pretemporada desde el principio de diciembre, así que, bueno, va a ser cuestión de día ponerme otra vez a lo que yo quiero estar. Desde el viernes anterior, como que bajé un poco las cargas porque estaba con el club, con mi antiguo club, así que, bueno, la verdad que muy contento y con muchas ganas de poner la camiseta y defender estos colores. Hola, Leandro, un saludo para los tres. Leandro, preguntarte qué tan importante fue Gustavo Guinteros, porque no es primera vez que te quiere en este mercado, ya te quiso a mitad de año, insistió por ti, puso su ficha, se podría decir, por contratarte acá en Colo-Colo. ¿Qué tanto influye en ti saber que el técnico realmente te quiere para este año? Influye muchísimo, influye muchísimo porque, obviamente, que hay que competir por el puesto, nadie tiene algo firmado por ser titular o por ser principal. La verdad que influye mucho porque a uno lo llena cuando el técnico te busca, que quiere contar contigo, que quiere que seas parte del último campeón del fútbol chileno. Es gratificante, es algo hermoso porque, también, desde el primer día que uno pisó Chile, soñaba con todo esto de que los clubes importantes de Sudamérica se fijaran en uno. Entonces, que el técnico te busque e insista para tu llegada es importantísima y, nada, te da un plus para trabajar más, para defender principalmente, obviamente, tu nombre, el prestigio que uno tiene, está en juego, obviamente, nuevamente. Y, nada, lindo, lindo, linda la presión, convertirla en energía es lo más importante en estos momentos que, obviamente, cuando sos campeón, siempre van a cada fin de semana a un desafío, cada partido que juega a un desafío, así que hay que estar a la altura. Y, en ese sentido, Leandro, ¿cómo ves también, bueno, la competencia por ganarte un puesto? ¿Hay que reemplazar a un jugador importante que se fue ahí en esa zona? ¿También se está buscando otro centro delantero? Me imagino que con la motivación de ganarte un puesto. Sí, obvio. Yo vengo a hacer lo mío. Yo vengo al club, la dirigencia, el cuerpo técnico, me buscó por un motivo. Y, bueno, tengo que hacer eso y un poco más, obviamente. La verdad que estoy muy motivado, estoy con muchas ganas, con todo lo mejor para poder sumar en lo que me toca, que ya el técnico lo tiene más que claro. Así que, la verdad que vengo con muchas ganas, la verdad. Leandro, ¿qué tal? Es inimitable, ¿no?, preguntarte, porque, bueno, tú jugaste en Universidad de Chile, vienes de Independiente. Probablemente el rendimiento que alcanzas en Independiente es seguramente lo más importante, incluso lo que te hace llegar también a Colo-Colo. ¿Consiente que probablemente te van a pedir o te van a exigir un poquito más por quizás por el tema del pasado, porque en Colo-Colo prácticamente a los refuerzos se le pide de inmediato responder y responder en cancha, en el caso tuyo, con goles? Obviamente, obviamente que así es. En Colo-Colo a todos se nos exige. Estamos en un grande, estamos en un club que está acostumbrado a luchar por cosas importantes, por torneo, por lograr triunfo fin de semana, fin de semana. Entonces vengo con eso en mi cabeza nuevamente. Te digo, la presión me gusta, por algo decidí venir acá, por algo quiero pertenecer a este club. Así que eso, la verdad, no me asusta, como se dice. La verdad que es una adrenalina muy linda esa presión que te hace a querer enfrentar estos desafíos, a querer ir por más. Y nada, la gente también tranquila de que todos los clubes que he pasado en mi carrera lo he defendido con todo lo que soy, porque detrás de mí también está mi familia, está el prestigio que he luchado y que me he ganado estos años. Así que, en ese sentido, la gente pueda tranquila que lo voy a defender. Desde ayer que ya firmé, ya estoy defendiéndolo y trabajando para dar lo mejor de mí. En cuanto a lo que tú juegas, se habló mucho, fue debate en nuestro país que probablemente tu estilo de juego le acomodaba mucho al fútbol argentino, porque eres un jugador que va mucho al choque, que corre todas las pelotas. ¿Tú sientes eso, que el fútbol argentino te acomodaba más que el fútbol chileno, o es un análisis muy simplista el que estamos haciendo en estos momentos? La verdad que también he seguido bastante lo que el fútbol chileno el último año también lo he seguido bastante, y lo que juega Colo Colo, que es presionar lo más alto posible, tener una intensidad en el último tercio de la cancha, tratar de siempre presionar y volver a atacar y tratar de someter al rival en todo momento. La verdad que me siento bien, no me incomoda ser el primer defensor como se dice, tratar de terminar las jugadas con todas las variantes que pueden hacer mis compañeros, muchos jugadores desequilibrantes. Yo pienso que me puedo adaptar muy bien nuevamente al fútbol chileno. La verdad que va a ser cuestión de trabajar, de estar como tío, de conocer lo más rápido posible mis compañeros, e ir por todo, porque la verdad que si he vuelto acá es porque realmente estaba 100% convencido de lo que puedo dar, y 100% convencido de que puedo llevar esto adelante. Ahí están las primeras palabras de nuestro nuevo refuerzo Leandro Venegas. Vamos ahora a continuar con las preguntas de los medios de comunicación hacia el presidente, la que pedimos es que te ubiques hacia el otro lado, por favor, Leandro. Pasa a sentarse los goles al lado izquierdo ahora. Exactamente. Ahora los medios de comunicación pueden realizar preguntas al presidente de Colo Colo. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cumplen otro objetivo, se suma otro jugador. Ahora, ¿qué está faltando? ¿Y cómo avanzan las negociaciones por, nosotros creemos, los tres refuerzos que quedan? El lateral derecho, otro centro delantero y también un puntero. Efectivamente, sí. Bueno, ahora estamos disfrutando la llegada de Leandro, así que tenemos este día para darle la bienvenida aquí, que se sienta cómodo en el club, esperamos que esté mucho tiempo con nosotros. Pero efectivamente, yo creo que en los próximos días, muy pronto, dentro de esta semana, podemos tener un nuevo refuerzo para potenciar el equipo, como lo hemos venido repitiendo, y que esté más potente que el año anterior. Y efectivamente, durante el transcurso de la próxima semana, tenemos conversaciones bastante bien encaminadas para poder incorporar dos nuevos refuerzos, además del otro que debería anunciarse de aquí al viernes. Así que, muy contento por nuestros hinchas, muy contento por el club, y muy entusiasmado de lo que vamos a poder hacer durante este año, tanto en el campeonato como en competencias internacionales. Alfredo, entiendo que hoy día hay una reunión importante también de Comisión Fútbol. Hay un nombre que tomó fuerza el día de ayer, el colombiano Fabián Castillo, y usted habla de dos o tres. ¿Son tres jugadores que van a llegar o dos finalmente para cerrar el plantel? Buenas. Sí, bueno, todavía ustedes saben, no nos gusta entrar en el tema de nombre, lo puede profundizar eso Daniel, que la Gerencia Deportiva ha hecho un trabajo increíble, que quiero remarcarlo porque ha sido un periodo difícil, tenemos seis incorporaciones, ¿no es cierto?, y en realidad tenemos pensada tres más en los próximos días. Así que está todo bien encaminado, ese es el número que hemos estado trabajando, y queremos que se va a formar un tremendo plantel, que esperemos le dé mucha alegría a los hinchas. Alfredo, en ese sentido, ¿cómo viste usted a Gustavo Quinteros? Porque por ahí en algún momento se habló de que se demoraban en llegar refuerzos, de que quizás los quería acá en Argentina para la pretemporada. ¿Lo ha visto tranquilo con esto de la conformación del plantel, que se fueron jugadores importantes, pero ahora usted dice que están llegando también más jugadores? Sí, muy tranquilo, por supuesto, uno siempre quiere y nosotros también queríamos que llegara al ideal, hubiera sido que todos los jugadores estuvieran en la pretemporada, y eso es siempre lo que uno se plantea, pero como decía mi madre, uno propone y Dios dispone. Las negociaciones son difíciles, hemos hecho todo lo posible, pero ya hay bastantes jugadores trabajando con el plantel, así que Gustavo entiende y ha seguido de cerca y está todo muy coordinado con él y sabe las dificultades que hemos enfrentado, todos los equipos la enfrentan si ustedes lo miran, y por lo tanto sabe que estamos trabajando bien y que las cosas se van a terminar haciendo de una manera perfecta, así que muy tranquilo y muy coordinado con el club. Muchas gracias, presidente. Vamos a pedirle a nuestro gerente deportivo, Daniel Morón, entonces que se ubique en la silla que está al medio, para comenzar también con las preguntas hacia Daniel Morón, de los medios de comunicación. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarte por Gustavo Quintero, por cómo está, porque ustedes llegaron hace dos días acá a la concentración y entiendo que han tenido conversaciones, reuniones con el técnico. Muchos hinchas creen que Quintero se está caminando por las paredes, por lo que pasó con Lucero, pero al menos nosotros lo vemos acá y se ve tranquilo al técnico de Colo-Colo. ¿Cómo lo ven ustedes y si está tranquilo realmente por cómo se está dando este periodo de mercado de fichajes, pese a todo lo que ha pasado, los movimientos, pero da la impresión que está tranquilo cómo lo ven ustedes y qué les manifestó en estas reuniones? Bueno, primero que todo, agradecer todo el esfuerzo que hizo Leandro por estar acá con nosotros. Hace varios tiempos que nosotros venimos diciendo que nos interesan los jugadores que quieran estar con nosotros y Leandro, sin duda, puso mucho de él para poder estar aquí. Entonces, primero, eso. Gracias, Leandro. Segundo, usted lleva aquí ya cuánto, como siete días, más que yo. Diez días. Y lo ha visto Gustavo Quintero. Tiene las mejores sensaciones que yo, porque yo hace dos días que llegué, pero está muy bien Gustavo Quintero, muy tranquilo. Daniel, bueno, para complementar eso, ¿y eso por qué? Porque le dan tranquilidad, porque le dan seguridad que los refuerzos que él está solicitando están llegando. Bueno, se suma ahora Leandro Venegas. Va por ahí un poco la mano y le vuelvo a preguntar, porque se lo preguntó el presidente, pero el gerente deportivo también tiene que ver con eso y las negociaciones, por lo de Fabián Castillo, el jugador colombiano que da la sensación, toma fuerza en estas últimas horas para ser el reemplazante, Gabriel Costa, que es una posición que solicitó al técnico. A ver, Gustavo está tranquilo porque ha visto el esfuerzo que hemos hecho desde la gerencia, desde los directores, de toda la gente que está comprometida en el club. Entonces, por eso él tiene tranquilidad. Y es más, creo que nos ha ido dando día a día más tranquilidad a nosotros para tener una búsqueda que sea la mejor para el equipo. Así que en ese aspecto está todo calmo, está todo tranquilo, él está muy, muy, muy tranquilo en lo que el club está haciendo por los refuerzos. Y la segunda pregunta, porque ya no retengo... Ah, de nombres, no tenemos nombres todavía. Se los vamos a dar cuando esté sentado así como está Leandro Venegas, ahí le vamos a dar los nombres. Muy próximos, sí, seguro. Y algunos otros que también están las propuestas presentadas y que estamos a la espera de las respuestas. Así que, paciencia. Daniel, sí, ahí dice usted que de nombres propios no quiere hablar, pero podrían habernos desprontos. ¿Eso puede ser hoy día? O sea, a raíz de la reunión de la Comisión Fútbol de hoy, ya podría confirmarse otro nombre y es uno el que está prácticamente listo, más cerca, o ya también podríamos decir que pronto podrían haber novedades con el lateral y con el 9. Probablemente hoy podamos tener alguna confirmación y probablemente entre estos días que quedan para el fin de semana podamos tener algunas novedades. Eso ya un poco depende de la parte contraria. Muchas gracias, Daniel. Así damos por finalizada esta conferencia de prensa. Liberamos al jugador que tiene que ir a entrenar ahora a las canchas con el plantel. Muchas gracias a los hinchas que se conectaron a través de las redes sociales, a los medios que han llegado hasta acá, que están invitados también, por cierto, a ir a ver los primeros 15 minutos del entrenamiento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Leandro, y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta ahí dejamos la presentación de Leandro Venegas, el nuevo refuerzo de Colo-Colo, que llega entonces para sumarse a la pretemporada del cacique, a entrenar durante esta jornada y para así entonces tener su primer entrenamiento formal durante esta jornada aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina, donde está trabajando Colo-Colo y donde va a estar entrenando este jueves, este viernes y también este sábado. Será el último entrenamiento de Colo-Colo acá en Argentina y ahí entonces después de eso van a viajar hasta Viña del Mar, hasta Santiago obviamente, después Viña del Mar, para jugar la Supercopa que se juega el domingo 15 de enero. Es a las 19 horas este partido de la Supercopa, un partido importante que va a tener Colo-Colo, porque recordemos que busca el primer título de la temporada. A ver, estamos por Instagram, estamos por las diferentes plataformas digitales de TNT Sport, estamos leyendo también comentarios. Acá, por ejemplo, estoy en el chat de Instagram para que ustedes puedan mandar sus preguntas, para ir respondiendo. Ya nos vamos a mover en unos minutos más hasta el entrenamiento de Colo-Colo, porque es importante, obviamente, tener toda la información. Nos vamos a mover, acá estoy leyendo. Está un poco pegado mi teléfono, pero ahora sí, ahora sí estoy retomando ahí la comunicación. Ahora sí, estoy leyendo. Diferentes personas nos están escribiendo desde diferentes lugares, desde dónde nos están siguiendo, por ejemplo, viendo esta conexión, viendo esta conferencia de prensa. Vamos a estar en unos minutos más en el entrenamiento de Colo-Colo para que podamos tener las primeras imágenes de Leandro Venegas como jugador de Colo-Colo. Matías nos escribe, Marco González también. ¿Dónde utilizaría Carlos Palacios? Ayer jugó Carlos Palacios algunos minutos en este partido amistoso que tuvo Colo-Colo frente a Huracán. Y lo utilizaron por la banda y también al medio. Vamos a ver finalmente en qué puesto o en qué posición se va a inclinar Quinteros para tener a Carlos Palacios. Nos están siguiendo por acá, nos escribe Nico, desde Australia. Saludos desde Constitución, nos dice José Luis. Saludos desde Pellugue, desde Los Ángeles, Ovalle, Chillán también. Héctor Rubio nos manda saludos. Ya vamos a estar en el entrenamiento de Colo-Colo. Hay reunión de la Comisión de Fútbol esta tarde. Acá en Argentina se va a reunir parte del directorio. Hay una parte que está en Argentina y hay otra que está en Santiago que se van a unir de manera telemática. Pero hay reunión de la Comisión de Fútbol y es probable que en esta reunión de la Comisión de Fútbol pueda confirmarse un nuevo refuerzo para Colo-Colo. Es probable que en esta reunión de la Comisión de Fútbol eso pase. Por eso hay que estar muy atentos a lo que ocurra a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, cuando se realice esta reunión de la Comisión de Fútbol y donde se entreguen actualizaciones. Por ejemplo, está el colombiano Castillo, que es una alternativa real para llegar a Colo-Colo. Es puntero, viene del fútbol mexicano, pero Castillo es una alternativa real para llegar a Colo-Colo. Así que atentos con ese nombre que incluso es probable que en esta reunión de la Comisión de Fútbol pueda confirmarse durante esta jornada y así entonces Colo-Colo tendría el primer extranjero que sería el puntero. Ahora lo que estaría faltando por negociar o por tener una respuesta es el lateral derecho y también el centro delantero que ya sabemos que hay ofertas por algunos de los jugadores. A ver, sigo leyendo el chat de Instagram donde hay mucha gente que nos está escribiendo de Calama, nos mandan saludos. Juan, José nos dice saludos desde Cunco. Nos preguntan si hay alguna bombita por refuerzo. Bueno, lo decíamos, el colombiano Castillo es probable que pueda salir humo blanco en esta reunión de la Comisión de Fútbol. ¿Qué pasa con el nuevo de Colo-Colo? Saludos desde los Andes. Vamos a ver también si en esta reunión de la Comisión de Fútbol de esta tarde ya se entrega mayor información sobre el nuevo extranjero o cómo avanzan las conversaciones y las tratativas. Nos mandan saludos desde Temuco, desde La Serena, desde La Herradura, mira, región de Coquimbo. Catalán, lateral derecho, sí, es la primera alternativa, es el que quiere Gustavo Quinteros y están esperando respuesta de talleres, están negociando con el equipo argentino. ¿Alcanzarán a inscribir a Venegas para el domingo? Es la idea. Están apurando la llegada del transfer desde Independiente para que pueda estar habilitado entonces Venegas y pueda sumarse entonces a al menos la convocatoria del partido de la Supercopa. Recuerden que la Supercopa se transmite desde las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde empieza la previa y el partido es a las 7, pero estaremos con TNT Sports. Saludos desde Copiapó, desde Frutillar, ¿qué más? Saludos desde Renaico, mira, desde Renaico también nos están mandando saludos. Coquimbo, presente. Coihueco, saludos desde Egipto, mira, desde Egipto también nos están siguiendo. Quirigüe, región de Ñuble, ¿qué más? Saludos desde Ogalle, saludos desde Osorno, desde Iquique, otro más de Coquimbo, Valdivia, Arica, Chillán, desde Rengo también nos están viendo, desde Linares, hay harta gente. Ya, nos vamos a mover porque tenemos que correr rápidamente para tomar las primeras imágenes del entrenamiento de Colo-Colo. Si ustedes quieren novedades de refuerzos, tienen que prender la pantalla de TNT Sports. A las 2 de la tarde comenzamos hoy con Pelota Parada. Hoy tenemos programación especial porque hay una transmisión del partido de la Universidad de Chile. Entonces, de 2 a 4 y media hay Pelota Parada, de 4 y media a 6, entiendo, de 4 y media a 6, 17.50, hay TNT Data Sports. Así que atentos a toda la programación. Hoy todos somos técnicos, va después del partido de la U, pero en Pelota Parada. A las 2 de la tarde les prometo contarles detalles sobre refuerzos de Colo-Colo y qué pasa con el tema Castillo, pero son alternativas reales. Ya, entonces nos reencontramos a las 2 de la tarde y ahora vamos a ver, todo depende de nuestro director que está en Santiago, él nos levantará el visto bueno si es que en algunos minutos más podemos transmitir ahí el entrenamiento de Colo-Colo en vivo para ustedes. Así que atentos a las plataformas digitales. Nos desconectamos y corremos al entrenamiento de Colo-Colo. Colo-Colo en vivo, el entrenamiento de Colo-Colo. Gracias por ver el video.